¿Qué tal? Soy Fernando Calderón. El motivo por el cual le estoy realizando este video es debido a que estoy recibiendo diferentes acusaciones de que yo acusé sexualmente a una mujer. Yo no tengo nada de que ocultarme y por eso me estoy haciendo presente el día de hoy. Me están difamando, me están acusando. Aquí estoy presente. Espero y las personas que me hacen las acusaciones tengan las pruebas suficientes por lo cual me están difamando. Ya que de lo contrario yo presentaré una querella por difamación a quienes resulten responsables e involucrados debido a que mi familia, la gente que yo conozco, que me conoce, saben qué tipo de persona soy. ¡Gracias!